Venga, me agacho aquí. Venid a buscarme, yo paso el tiempo un ratito. Ven a buscarme. A tomar por culo. A tomar por culísimo. Venga, hasta luego. Estos jugadores sí, ya está, tío. Sua, ¿qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy os traigo otro vídeo de Overwatch 2. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Lo que vamos a hacer es lo que os prometí el otro día. Aquí nos vamos, Arcade. Derrota al señor de los demonios. Y hoy vamos a ir de señor de los demonios. Sí, vamos a jugar Reinhardt porque somos unos sinvergüenzas asquerosos. Y espero que no nos maten más de tres veces. Vamos a intentarlo, venga, let's go. Me cambio de sitio y empezamos. Y aquí estamos, en Eikenbalde. Eikenbalde. Oh, solo puedo ser Reinhardt, señor de los demonios. Mira qué pedazo de skin, colega, eh. Mira qué pedazo de puta santa skin maravillosa. Venga, vamos allá. Buah. Vale, tengo que resistir. ¿Tres muertes? Y tengo que matar a treinta suyos, no sé cuántos. Desde luego voy a ignorar al tanque, eh. Juntos acabaremos con ellos. Qué voz que tienes, Reinhardt, madre mía. Vale, aquí está la Orisa. Paso de ella. Espera, que vengo. Ni follas ni hostias. Toma, niña. Que sí, que ahora me tiras. Venga, hasta luego. Voy a ignorar a la Orisa un poco. Voy a ignorarte porque es lo que tengo que hacer. Es lo que tengo que hacer. Si queremos ganar, tenemos que... Ignorar a la tía esta. Venga, vamos para arriba un momento. Toma, niña. Hola. Vale. Ya tengo una kill. Pues ok. Venga. Casi la pillo. Toma, niña. Toma, ven aquí. Que te doy. Le he dado a alguien. Es como que hace fuego esa mierda. Venga, tracer. Ven, ven, ven. Ven, niña, ven. Es un tracer contra mí. A mí ya me va bien. ¡Ay, qué malo que soy! Pero este está muerto. Muy bien. ¡Fuera! ¡Cohones! Bueno, es bastante fácil, ¿no? De momento. Ya llevo tres. Toma, niña. ¡Ay, Dios mío! ¡Imbécil! ¡Me ha trincherado aquí arriba! ¡Venga! Es lo que hay. Yo ya paso los ocho minutos y los paso así. ¡Hola! Venga, me pillo este pack de sanasado. Ven, Arisa, ven. ¡Ay, qué patrillas, putilla! ¡Muere uno! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Me morí! ¡Buah, muy difícil, eh! Muy difícil. Muy difícil. ¿Por qué jugar así con este ringhard? Venga, me agacho aquí. Venid a buscarme. Yo paso el tiempo un ratito. Ven a buscarme. A tomar por culo. A tomar por culísimo. Venga, hasta luego. ¡Esto es jugar así y ya está, tío! Claro, ese tío ahí arriba yo no puedo ir a por él. Esto es esconderse y pasar el tiempo. ¡Venga, niña, ven aquí! ¡Ven, torsion, ven! ¡Amigo! ¡Ven, torsioncillo! Me piro por aquí. ¡Uy! No me he podido pirar. Bueno. ¡Toma! ¡Y toma! ¡Hasta luego! Me piro para arriba. ¿Esto qué es? ¡Uy, la ulti! Tengo la ulti, ¿eh? ¡Imbécil! ¡De los huevos! ¡Ni fusión ni hostias! ¡Muérete también! ¡Uy! Esto es peligroso, ¿eh? ¡Ven aquí, muchacho! ¡Ven, muchachito! ¡Me cago en la torreta de los huevos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y lo salvan! ¡Obviamente! ¡A tomar por culo! ¡Me he cargado a esa! ¡Ven, oricita de mi corazón! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Vengaos! ¡Qué modo de juego más random, tío! ¡Hasta luego! ¡Ya me voy a morir! ¡Curándome! ¡Ya han pasado cinco minutitos! ¡Toma, niña! ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Uy! ¡Casi la pillo! ¡Venga, estás muerta! ¡Toma por culo! ¡Yo sé que no voy a poder cargármelos a todos! ¡Así que vamos a jugar así para ganar! ¡Me muevo por los sitios! ¡Es lo que hay! ¡Es lo que hay! ¡Yo me voy moviendo! ¡Voy cogiendo mis cositas! ¡Tomar por culo! ¿Me entiendes? ¡Me voy curando así! ¡Esto hay que jugarlo así! ¡Venga, Tracer! ¡Ven! ¡Venga! ¡Toma por culo! ¡Venid! ¡Fuera esto! ¡Morid! ¡Cabrones! ¡Estoy muerto yo! ¡Así que! ¡Vale! ¡Me queda un asesinato, eh! ¡Cuatro minutos tengo que aguantar! ¡Yo creo que no! ¡Yo creo que no, tío! ¡Venga, dame un poco de carga de ulti! ¡Dios mío! ¡Cómo corro! ¡Sí corro más que la Tracer, tío! ¡Que sí, que sí! ¡Ahora me pilláis! ¡Uy, chica! ¡Toma! ¡La, la palmo! ¡Que le vayas! ¡Venga! ¡Toma! ¡Venga! ¡Venga! ¡La palmo! ¡La palmo ya! ¡La palmo 100% ya! ¡Vale! ¡Vamos a coger esto! ¡Y cojo esta sanación! ¡Venga un poquito! ¡Uy! ¡Me lo he cargado! ¡Qué rico! ¡Me curo con esto! ¡Ni fusión ni hostias! ¡Me piro! ¡No me interesa la fusión! ¡Me pillo esto! ¡Venga, hasta luego! ¡Me choqué! ¡Es lo que hay! ¡Venga, gilipollas! ¡A morir! ¡Uhú! ¡Yeah! ¡Qué ha pasado! ¡Imbéciles! ¡No me vas a tirar! ¡Me ha tirado! ¡Qué crack la oriza! ¡Ah, bueno! ¡Pero no he contado! ¡Me he quitado una muerte a mí! ¡Que me tiren! ¡Buah! ¡De lujo, tío! Pensaba que ya había perdido ¡Me pido un poquito! ¡Tengo otra vez la ulti, eh! ¡Ahora ya tengo que aguantar aquí! ¡Me tengo que mirar! ¡Hasta luego! ¡No me espero! ¡No me espero! ¡No me espero! ¡Me ha cancelado la ulti, eh! ¡La zorra mala! ¡Estoy agobiado! ¡No puedo aguantar tanto! ¡No puedo aguantar tanto! ¡Venga, amiga! ¡Oh, la palmo! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! Vale, ahora me tiro por aquí ¡Venga, hasta luego! Estoy a punto de palmar, eh Es lo único que te voy a decir Estoy a punto de palmar Voy a coger esto ¡Hasta luego me piro! ¡No quiero saber nada! ¡60! ¡La palmo! ¡La torreta! ¡La torreta buenísima! ¡Muy bien, muy bien! ¡A ver mi PTG! ¡A ver mi PTG! ¡Ya verás qué bonita! ¡Ha sido precioso en realidad, eh! ¡Es muy difícil! ¡Es muy difícil! ¡Es muy difícil! ¡Pero mira eso, tío! ¡Mira eso! ¡Ha sido precioso! ¡Ha sido preciosísimo! ¡Venga, Onisa, ven aquí! Me ha intentado tirar ahí Me ha tirado, de hecho ¡Buah, qué partida más rara, tío! O sea, claro Tienes que aguantar Tienes que ser un mierdas Y escapar Porque no puedes Son tres muertes las tuyas Solo, en realidad ¿Vale? Así que, bueno Lo que pasa que es eso Si se pasan los 10 minutos Que dura la partida Y tú has matado a más que ellos Que eso es fácil Entonces ya está La victoria del Ringer aquí Es a sobrevivir todo el rato Que creo que he jugado Tácticamente bastante bien Y aún así he perdido ¿Vale? Así que, bueno Ya está Victorias fáciles Si vas como héroes Supongo Así que, por ahora Lo dejaremos por aquí Dejad un like si os ha gustado También os podéis suscribir Me ayudaría mucho Gracias por ver el vídeo Pase V